Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la quinta y última edición de la semana del micro noticiero de UCI Deportes. Vamos rápidamente con el líder del campeonato universitario, que este lunes 5 de octubre se mide frente a uno de sus más cercanos perseguidores, UTC de Cajamareca. Los cremas podrían conseguir el título del torneo apertura a falta de tres partidos para que culmine el campeonato. Para ello se tendrían que dar tres resultados en concreto. El primero es que le ganen al Gavilán del Norte, el segundo y el tercero es que ni Sporting Cristal ni Sport Ugancayo, dos de los tres escoltas que tiene la U en la primera fase de la Liga 1, ganen sus respectivos encuentros. Sin embargo, si el Gavilán del Norte logra dar el golpe, los merengues acortarían su ventaja de 9 a 6 puntos y podrían complicarse debido al exigente calendario que les queda, Deportivo Binacional, Cristal y Cusco Fútbol Club. Cremas y Cajamarequinos se verán las caras este lunes 5 de octubre desde las 6 de la tarde en el Gras Sintético del Coloso de la Decana de América en partido válido por la jornada 16 del torneo apertura. Mientras tanto en la Florida han dejado en claro que pelearán hasta la última fecha. Cristal empató frente a Manucci la jornada pasada y quedó a 9 unidades del puntero universitario, pero consideran que todavía hay opciones para seguir batallando y tentar alguna caída de los estudiantiles o en el peor de los casos terminar segundos en la tabla de posiciones, lugar que le permitiría ser cabeza de grupo en la fase 2 de la Liga 1. Mañana los bajopontinos tienen la obligación de vencer a Atlético Grau de Piura. El duelo está programado para las 6 de la tarde en el Estadio de San Marcos. Los celestes ya podrán contar con el volante Martín Távara, quien se perdió el encuentro contra los carlistas por suspensión. Quienes sí serán bajas son Nilsson Loyola por lesión y Christopher González por estar convocado a la selección. Ahora nos pintamos de rojo y blanco para hablar del equipo de todos, que lamentablemente sufrió una nueva baja. Hoy mediante sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer que tras una nueva jornada de trabajos en la Videna, el volante de la Universidad César Vallejo, Raciel García, fue desconvocado de la nómina para los partidos contra Paraguay y Brasil por las eliminatorias Qatar 2022. García sufrió un desgarro en el muslo derecho y se suma a Nilsson Loyola en la lista de seleccionados que quedarán marginados para los cotejos contra los albirrojos y los verde-amarelos. Vale indicar que Ricardo Gareca no llamará a nadie en reemplazo del jugador poeta. Siendo así, el Tigre deberá elegir entre una lista de 28 futbolistas a los 23 convocados finales para esta primera fecha doble. En tanto, el rival de la bicolor culminó este viernes su quinto día de entrenamiento en las instalaciones del centro de alto rendimiento Oscar Harrimson. Los albirrojos ensayaron triangulaciones, movimientos con el balón en todo el ancho del campo y asociaciones en espacios reducidos, buscando siempre la precisión y velocidad en el toque del esférico. Por otro lado, la Federación Paraguaya de Fútbol anunció la convocatoria de último momento del delantero Raúl Bobadilla, quien estaría dentro de los considerados para el choque contra Perú. Asimismo, en conversación exclusiva con UCI Deportes, el secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Luis Daniel Kanounikov, aseguró que los jugadores que militan en el extranjero se estarán sumando el martes de la próxima semana. Unos ya también estarán viajando el día de mañana después de sus partidos, otros el domingo. Por reglamento, la mayoría deben prender el viaje la mañana del lunes o ese día lunes, así que probablemente el día martes se podrá contar ya con la dotación completa o casi completa. Kanounikov destacó además el juego de la selección peruana. El máximo respeto al que vamos a tener mucho cuidado, pero sin desmerecer nuestras condiciones de que vamos a salir a buscar los tres puntos.